La voz dormida les unió y de la voz dormida siguen contando anécdotas y recuerdos que les acompañarán para siempre. Hoy toca presentación, protagonistas las llamadas, las fotos y los reencuentros. Un proyecto que les ha dado un sinfín de alegrías, la historia de dos hermanas que intentarán sobrevivir con dignidad al sinsentido de la posguerra civil española. La película donde se hace grande realmente son en la sala de cine. Cuando es un público que ha pagado su entrada, que no tiene nada que ver ni con festivales ni con nada, sino son en los cines de cualquier barrio. En la cárcel, Hortensia, una mujer tras las rejas por su compromiso político. Me pasó una cosa maravillosa. Un hombre estuvo buscando por San Sebastián para darme una poesía que había escrito por Hortensia y me la dio en la calle y la guardo como un tesoro, vamos. Ay Dios mío, mi pobre hermana de mi corazón. Y tratando de poner luz a unos años grises, Pepita, un personaje de esos que marcan y con el que María León fue coronada mejor actriz en el último festival de San Sebastián. Me siento orgullosa, de hecho, no solamente por mi trabajo, sino por poder hablar desde esas voces. Ahora queda la última prueba que el público vaya a ver la película para que esa voz no se duerma nunca más. ¿Cómo vas a decir ese nombre?